Son cañas de alta gama Premium, por ejemplo está la Rage, separé tres cañitas para grabar, está la línea Mojo Bag, está la línea de lujo, la Intruder, la Legend, están las Mojo Bag, está la Avic, son todas cañas, como le dije Premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bike, vienen de 10, 17 libras, vienen 14, 25 libras, hay hasta 40 libras, muy lindas cañitas, en Bike, para trolear, está por ejemplo Rage para trolear, y son cañas que el punto medio de la caña de la línea Mojo están aproximadamente en 33 mil pesos, y acá la Tournament, por ejemplo, vale 65 mil pesos, la Avic, por ejemplo, vale 47 mil pesos, son una línea Premium de caña, que es ideal para este tipo de pesca. Estas cañas Premium ya vienen con pasahilos de pastillas altas, tomame acá este pasahilo, para que se pueda ver, tiene una terminación excelente, pasahilo de pastillas altas de óxido, cañas Premium, aquí, en el pez gordo, y realmente la van a conseguir con un precio excelente, en medio de pago, lo combinamos, no hay problema, nos vemos en la próxima.